Bienvenidos a la ruta que organiza Ecologista en Acción con motivo del Día de las Días Pecuarias y los Caminos Públicos. Sabéis que estamos todos los años haciéndolo. El año pasado lo hicimos en Benaucar, el anterior lo hicimos hasta el pantano de los Hurones, desde Algar. Y la ruta, aunque muchos han visto la guía que hemos hecho, otros no, por las zonas que sean. Entonces, vamos a ir por dos caminos públicos. Este es el camino público que va de Benamahoma a Algodonales, o de Algodonales a Benamahoma. El camino que ha habido siempre. En este caso pasa por una finca que es la finca del Álamo. Entonces, todo el valle este que vamos a llegar hasta a entroncar con el otro camino, que es el de Zahara a Benamahoma, es decir, de Benamahoma sale un camino y después se divide en dos. Uno baja por este valle hasta Algodonales y otro baja por el valle paralelo, que es el valle del Paralejo, hasta Zahara. Esas son las redes de caminos que hay aquí. Primero, quiero dar las gracias a los propietarios de esta finca. Porque en el camino tenemos derecho a pasar, pero nos han facilitado todos entre ellos el sitio para dejar los coches, que si no hubiera sido un pollón. Así que estoy en Ando, que está ahí escondido. En Ando, y Paco, que anda por aquí. Bueno, son tres hermanos y Diego que anda por allá. Que nos han dado todas las facilidades del mundo. Yo creo que es muy de agradecer, porque cuando vamos y tenemos problemas, nos enfadamos, pero cuando vamos y tenemos todo el apoyo y nos han dejado la finca, que esto es privado, evidentemente. El camino es el que va por aquí. Bueno, desde aquí hasta el valle, en la cabecera del valle, es una fuente. La única segura que hay. Con lo cual hay que cargar agua y todo. Siempre que bebáis agua de fuente. Bueno, agua limpísima, pero hay gente que no la aguanta. Necesita agua con cloro. Si no se pone mal. Bueno, pues es agua de verdad. Agua tratada. Exactamente. Y pico plástico. Última fuente. Hay otra fuente después de comer ya, pero algunas veces la tienen cerrada, porque el balantial está un poquito más alto. Llega la fuente y el dueño, que después comentaremos, el tema de la finca de la empresa reña del agua, famoso belga. Pero eso va a ser después de comer. Por tanto, ahí os cargáis de agua. Ya ahí vamos a enlazar con el otro camino. Subimos hasta Los Albarranes, que es un llano precioso. Además hay un perezoso, que es una laguna, que le llaman perezoso. Un hombre autóctono. Que debe tener agua después de la que ha caído. Al pie de Sierra Margarita. Es un paisaje magnífico, cerca de mil metros de altura. Un llano magnífico, precioso. Ahí comeremos. Eso es monte público. Hacer monte público quiere decir que no hay problema de ir por el camino. Podemos separarnos, las encinas, hay una ruina con piedra. Podéis comer. Vamos, acá ahí no hay problema. Pero la subida esta, aunque tanto Fernando como Paco y tal, no ponen problema. Pero ten en cuenta que esto es una finca ganadera. Que hay mucho ganado. Por tanto, perros todos amarrados. Que ya los he visto que van amarrados. Y no salidos del camino. Más allá de unos dos metros. Quiero decir que estas fincas de ellos. Y no me voy a decir nada, pero un poco de respeto. Entonces vamos a procurar ir por lo que es el sendero. La parte fina al final del sendero está un poquito perdido, pero no pasa nada. Porque ya se ve la pista y subimos todos juntos y no pasa nada. Entonces, por favor, ten un poquito de cuidado. Donde tenemos que tener más cuidado todavía es la otra finca. La finca de la Breña del Agua. Que ya como después de comer empezaremos la segunda parte. Pues de ahí explicaremos un poquito la situación de esa finca que muchos conocéis y otros no. La bajada ya empezaremos después de comer. Y sobre las 5 hemos quedado allí. Hay bastante gente que deja aquí el coche y está preguntando cómo volver. Hemos avisado un taxista. El taxi cobra 40 euros. Son 8 plazas. Los 5 euros la plaza. Entonces nos estará esperando a las 5 más o menos. Para que pueda traer, que son más, pues tendrá que hacer dos turnos. Pero venir solo los choferes de los coches. No todo el mundo, porque si no es que no hay sitio. Entonces yo creo que después tendréis que recoger a vuestra gente. De todas maneras, allí hay gente que ha dejado coches. De manera que venir para acá llenos. A procurar. Y nadie se va a quedar allí. Tenemos que avisar a otro taxi. Se avisa. Pero vamos, uno está allí que una furgoneta de otro plaza. Por tanto, podéis hacer la ruta entera. Que de alguna forma volveremos. Ya lo organizamos, ¿no? Pues nada. Tema de seguridad un poquito. Paco comenta. Paco Martín. Bueno, yo soy Juan Clavero, ecologista nacional.